Que se está realizando una encuesta de estudio de la situación económica de nuestra jurisdicción que del 100% de las personas que diligenciaron la encuesta, el 62.5% hacen parte del sector comercio y el 30% hacen parte del sector servicio. Voy a mencionar los porcentajes más representativos. Su empresa se encuentra actualmente laborando a plena capacidad. El 51.9% respondió que seguían laborando a plena capacidad y el 34.2% laborando con restricciones. El 7.6% mantienen un cierre temporal y el 6.3% están en proceso de cierre definitivo. Porcentajes bastante preocupantes. Presenta disminución en sus ventas. El 87.5% manifestó que presentan disminución en sus ventas. El 8.8% que se mantienen igual y el 3.7% no han tenido disminución en las ventas. ¿En qué porcentaje considera que han disminuido sus ventas? Del 31 al 50% en disminución de ventas respondió el 33.8%. Del 11 al 30% en la disminución de ventas respondió el 27.3%. Más del 50% en reducción de ventas respondió el 27.3% de los empresarios que diligenciaron la encuesta. Y del 1 al 10% en la disminución de sus ventas, el 11.7%. ¿Cuál es el valor de las pérdidas económicas por día que ha tenido frente al bloqueo de vías que afecta el municipio de Arauca? El 54.7% manifestó que han tenido pérdidas hasta de un millón de pesos por día. El 30.7% de un millón a cinco millones de pesos en pérdidas diarias. El 6.7% de 10 millones a 20 millones de pesos. ¿Cuáles considera que son las causas de la variación en el comportamiento de las ventas? El escaso circulante por las diferentes dinámicas que hay. Contestó el 60.5% de los empresarios. El aumento de la informalidad, el 38.2%. El 28.9% contestó que por disminución de compras de los ciudadanos venezolanos. El 25% opina que se debe a la competencia. Y el 17.1% al cierre de las vías nacionales. Ya ahorita más adelante ahondaré en cada una de las situaciones. ¿Ha tenido que disminuir el número de empleados de su empresa frente a esta situación? Sí, el 72.2%. Eso quiere decir que el aumento de nuestro porcentaje de desempleo va a aumentar muchísimo más. Y no el 27.8%. ¿Cuáles son los gastos que más le afectan su presupuesto? Los altos costos de los servicios públicos. El 75.6% de los empresarios contestaron que los servicios públicos. El 43.6% que el arriendo. El 41% que los impuestos. El 33.3% los valores que tienen que cancelar de nómina. El 3.9% los compromisos financieros. Y 1.3% otras opciones como no hay fuentes de empleo. Compromisos con bancos, alimentación. Alzas en los precios de los proveedores. ¿En qué porcentaje debió reducir su personal? No ha reducido el 34.6% de los empresarios que contestaron la encuesta. Del 1 al 10% el 24.4%. Más del 50% han tenido que reducir su personal el 16.7%. Del 11 al 30% en disminución del personal han tenido el 15.4% de los empresarios. Y del 31 al 50% del porcentaje de su personal han tenido que reducir el 9% de los empresarios. Las también les pedíamos que nos dieran una opinión de qué creen ellos que se puede realizar entre todos. Trabajando en equipo y de la mano. Piden más inversión del gobierno nacional para los empresarios. Mejores comunicación en las vías terrestres. Atracción de la inversión privada. Apertura del puente internacional las 24 horas. Recuerden que actualmente tenemos unas limitaciones. Más inversión del gobierno nacional para los empresarios. Situación del conflicto armado y la inseguridad. Más empleo en el municipio. Más inversión en obras públicas. Agroindustria. Apertura de la frontera en pleno. Mejorar las vías internas. Es importante conocer las cifras. Recuerden que una de las funciones de la Cámara de Comercio es tener estas cifras. Todos en el ambiente sabemos que la situación está difícil, pero es importante a la hora de tocar las puertas del gobierno nacional. Y creo que va a ser un insumo muy importante, diputado, para esta solicitud que ustedes tienen la iniciativa. Y que lo felicito de verdad, porque en el tema de beneficios tributarios, ya varias personas hemos venido trabajando en ese tema, solicitando, tocando puertas, hablando en las diferentes entidades del gobierno nacional. Gracias. 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 Gracias.